Pues buenas tardes a todos, soy Tracks Unset, bienvenidos a un nuevo ingeniero de cerraduras. En la edición de hoy vamos a hacer un poquito de Arta Tracks. ¿El objetivo? Muy sencillo. Estoy insonorizando mi habitación y en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo colocar unas maravillosas placas de insonorización en la habitación, en la puerta de la habitación para que cuando pues me flameéis hardcore porque no consigo un logro y tengo que gritar de pura rabia pues puedo hacerlo bien a gusto. Así que vamos a proceder a ello. Para esto pues hemos tenido que recurrir al viejo truco de la silicona. Esto me lo han vendido una señora de mi culo, producto exquisito, 100% producto aragonés. Esto es la caña de España y para ello vamos a hacerlo muy muy sencillito. Me he visto un par de tutoriales, espero no cagar la hora. Y el tema es el siguiente, que me tengo que cargar esto y luego me tengo que cargar esto, ¿no? Entonces lo vamos a hacer muy muy sencillito con una tijera. Menos mal que luego vamos a poder editar. Bueno, sabéis que voy a utilizar la que ya viene puesta aquí y vamos a ver qué tal funciona. En principio voy a enseñaros a cambiar la silicona, es muy sencillo. Lo tendríamos que tirar por aquí y tirar así. Bueno, esto está un poco oxidado. Pero bueno, no pasa nada. No vamos a centrarnos ahora en los defectos, sino que vamos a centrarnos en las cosas que hacemos bien, ¿no? Puta madre, vale, ya está. A ver, en principio, esto igual está un poco seca, pero la idea es la siguiente. Bueno, aquí podéis ver un poquito mi setup, por cierto. Esto es la pantalla del ordenador, con ahí una maravillosa diosa del Olimpo. No, micro, que por cierto creo que nos lo han enseñado. Es un... es un... es el blue de toda la fucking vida. La lámpara, esto es un foco de 800 euros con un puto Pikachu ahí dentro. Es la caña también. El ordenador es lo de siempre y los cascos y el micro y el esto y el ratón son lo de siempre también. Tengo un disco duro aquí que tengo pendiente de colocar algún día. Y así eso, pues, cuando me apetezca lo haré. Que es que la verdad es que me da bastante perezo. Pero bueno, volviendo a esto del vídeo. Bueno, tengo ahí también todas mis colecciones de... de... de World of Warcraft. La verdad que tengo un montón de conexiones hechas. Y es... esto es... es la polla. Pero bueno, volviendo a... al vídeo. Bueno, por cierto, tengo aquí también un montón de... de libros. Y... y el mapa de Aragón. Y un mapa del Skyrim también. Esto es bastante curioso porque son unos billetitos históricos. Pero bueno. El tema es el siguiente. Tengo que conseguir poner silicona con esta pistola. Aquí. Entonces, vamos a ver si somos capaces. Voy a apretar con toda la fuerza que Johan Andersson me puede transmitir. Vamos, Johan. Haced un buen DLC del EU4. Me parece a mí que esto no conseguimos que funcione. Yo esto no sé si me está troleando. No, sí que sale, sí que sale. Vaya que sí sale. Igual le hemos guiado aquí un poco. Bueno, vamos a poner un pegote. Ahí bien bajo. Madre mía, qué arte. Esto es de profesional, chicos. Bueno, ha quedado perfecto. Ningún fallo, no es verdad. Voy a dejar esto aquí un poco a que se vaya cogiendo forma. Y bueno, ahora viene la parte más sensible del vídeo, chicos. Aquí no la podemos cagar, ¿vale? Tenemos que conseguir colocar esta placa de personalización en la pared. Y bueno, a ver qué tal será. Vamos allá. Una, dos y tres. Entonces, el tema es que tenemos que conseguir que se tenga quieta, ¿sabes? Eso está siendo un poco el fallo. Que me fui a los chinos de mi pueblo y me compré lo que viene a ser, pues, numerosos pegamentos de distintas fuerzas, formas y potencias, ¿no? Entonces, el tema es que se me han ido cayendo al suelo las placas. Y no es el problema en sí que se caigan al suelo, sino que sucede en mitad de la noche. Y chavales, es que es terrorífico. Es que me levanto acojonado. Y luego me dices, bueno, y por eso en los diarios de desarrollo está tan reventado, ¿no? Porque es que no duerme. No duerme porque no se ha insonorizado bien la habitación. Pero quizás, no sé si se aprecia, pero aquí hay unos pegamenticos, pues eso, que se ha ido cayendo. Y como estoy muy triste y muy frustrado, pues este es el problema. Chicos y chicas, yo estoy haciendo todo lo que puedo por traeros el mejor contenido. Y qué forma mejor de hacerlo que enseñándoos algo tan personal para mí como es el lugar donde habito, donde duermo, donde descanso, donde leo, donde me he hecho alguna partidilla LOL y alguna cosilla turbulenta. Bueno, en fin, no penséis mal, chicos, me estoy refiriendo nada más y nada menos a jugar con patitodo en MP, es algo bastante traumático. No, es que lo veis en distintos contextos y el cabrón es que siempre tiene la misma, la misma, no sé, siempre utiliza los mismos argumentos. Al final es un poco cansino, pero se le coge cariño también y eso yo creo que es lo importante. Al final el amor tiene que prevalecer, sobre todo. Y nada, estar juntos es lo importante en esta época de COVID. Espero que estéis muy bien, que no le esté yendo mal a vuestra familia. Y nada, que mucho ánimo a todos y yo aquí me quedo sosteniendo esa barra que es un momento. Ay, por favor. Bueno, un saludo a todos, chicos. Chao, chao. Chao, chao.